93 personas están viendo mi canal, y no se han suscrito, suscríbete, y apérate la campanita para que algunas veces YouTube te recomiende mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante, pero suscríbete a que no de aquí mi friend, porque aquí ya subo todas las versiones de Madonna y Burger King y más cosas. Gracias por ver el video, gracias por ver el video, y bueno, creo que eso era todo, creí que había más, what the fuck? Needs to say I keep a check, she was all bad, bad, never the best, calling it quits now, baby I'm a wreck, crash at my place, baby you're a wreck, needs to say I keep a check.